Buenos días chicas, hoy va a ser limpieza de mis adornos, voy a acomodar diferente la decoración Les comparto esto, mi trabajo desde el día de hoy No, 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 no Gracias. 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 No estaban tan polveados porque hace poco que los limpie. Nomás quise hacer cambios de adornos diferentes lugares. con esto es con el que lo limpio con esto Me voy a tapar porque me hace daño el esporbico. Me voy a tapar porque me voy a tapar porque me voy a tapar. Me voy a tapar porque me voy a tapar. Me voy a tapar porque me voy a tapar. 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 Me va a tapar. Me voy a tapar. Me voy a tapar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.